Música El 18 de abril, hace 18 de marzo, hace un año el Ministerio de Salud anunció por efecto el primer caso de la COVID-19 en Nicaragua en plazos de cuatro meses, se caracterizó esta gran cantidad de enfermedad de esta pandemia, un virus importante y hasta la mañana vamos a hablar sobre el proceso de la COVID-19 en plazos de cuatro meses, una verdadera tragedia humanitaria, una tragedia nacional que ha sido ocultada por las autoridades, nuestra política de negación, de negligencia e incluso de preparación de virus. Nos invito a visitar con vincel.com.in, hoy vemos una serie de reportajes con la cobertura especial que hemos hecho a lo largo de este año y las nuevas investigaciones y reportajes que publicamos hoy, el testimonio de los obedientes en la unidad de cuidado intensivo, en el centro de los precios de todos los que hemos acercado, en la historia del doctor, Felipe y Eduardo, que hubieron fallecido a la escena de pacientes graves de las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, que estuvieron incubados, sobrevivieron en la soledad de la unidad de cuidado intensivo y desnudados de la muerte. La verdad es que hay un problema en la que resumimos en la que se da con la que se ha publicado este año de pandemia y también el análisis de los precios 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 de la salud. La organización del sistema de la salud, una decisión que se ha buscado desde los más atribuidos del gobierno, en la que se ha publicado. La verdad es que es que dice que el doctor, por mi mal mirando, se dio a morir. Algunos de sus colegas se podían hacer mejor las cosas para evitar muerte. Se está conmigo, el marido, para que la universidad de esta noche y de esta semana. Gracias por su cinturidad, que nos escuchamos en la ciencia de radio, en el momento 20, la de la conferencia, Spotify, en el que se escuchan en los medios de la tarde y en la transmisión en Facebook. Gracias por su cinturidad. Gracias por su cinturidad. Gracias por su cinturidad. Gracias por su cinturidad. Bueno, tengo que ver, muchos de ellos médicos, algunos de ellos unieron salvando otras vidas aunque el Estado no le brindó la protección de ellas. Y por otro lado también se le hicieron algunos colegas, como el propio Gustavo Armuda, periodista de Radio Corporación y directora de Impacto 540, que es una de las últimas de la Corte Civil. Y se le dio para el director de Radio una competencia de la Corte Civil y en realidad se le dio contra la persecución. Es fatal contra la persecución del Estado, pero la policía ha contado esta enfermedad y todavía no se le dio a buscar haciendo conmigo para un juicio que le quería reabrir por las nuevas academias. Se le dio un mejor defendiendo el periodismo independiente, defendiendo sus derechos, los derechos también de su familia. Y nada más que continúa hoy en Radio la Corte Civil. Bueno, ahora son dos de la víctima de esta tragedia. Hay otras personas que se olvidaron, otros tienen consecuencias. Y no tiene que preguntarse por qué el Estado de desarrollo de esta política, en primer lugar con la acción, en segundo lugar de negligencia, mientras en lugar de propagación del virus. ¿Por qué no se han adoptado las medidas? Se le dijo que en otros países de Centroamérica y otras partes del mundo se prometieron para que en menos asocien a la propiedad de la Corte Civil. Y por lo tanto, es la más competencia, lo más competencia, por la producción de la Corte Civil y la Corte Civil y la información de la Corte Civil. ¿Por qué no se han adoptado las medidas de la Corte Civil y la Corte Civil y la Corte Civil y la Corte Civil? El ciudadano de la Corte Civil y la Corte Civil, de la Corte Civil y la Corte Civil y la Corte Civil y la Corte Civil. Lo que hizo fue, nos aprovechamos las posibilidades de detectar los focos de contagio, de cómo se transmitió dentro de la Argentina. La narrativa fiscal, a ver la que me pararon en el caso de los textos mundiales, que no puede ser la ley. La narrativa fiscal, a ver la que me pararon en el caso de los textos mundiales, que no puede ser la ley. La narrativa fiscal, a ver la que me pararon en el caso de los textos médicos, que no tienen los textos mundiales, que no pueden ser la ley. La narrativa fiscal es la ley. de la salud pública. Los responsables son la que le protege el estudo máximo de libertad y el estudo de la salud de los ciudadanos. Y el gobierno de todos los ciudadanos, el gobierno de los ciudadanos, es de la máxima responsabilidad que en el caso de dar la cara del centro de la ciudad y de tu lugar política, se protejan a la población, y no está seguro que nada de la constitución se accederá de los derechos de la ley en cuanto a la solución de la ley. ...con el caso de la ley que está en la humanidad de la crisis, se refiere sin condición en el mercado, y en el caso de la economía que están asombrados al gobierno de la autoritaria de la ley de la ley de la ley, asombrada la responsabilidad de la ley de la ley de la ley de la ley, es de la ley de la ley de la ley de la ley, y la ley de la ley de la ley de la ley que nos da, se ha convertido desde el tiempo de 2018. Ahora se acaba de dar un brindar apertura a la iniciativa de la sociedad sanita a la defidencia, como la iniciativa que teníamos en el Rolando de Matagalpa, que fue totalmente prohibido asistir a la gente que lo necesitaba, liberar refuerzos políticos, admitir también las deficiencias ...y a pesar de que se cerraron los otros espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los otros espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se ha comentado hoy del periodismo y de lo que han hecho reportados y editores de que el Ministerio de Salud... ...está llamada a informar durante estos dos meses, exponiendo también... ...y a pesar de que se cerraron los otros espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los otros espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los otros espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y a pesar de que se cerraron los espacios de acceso a la institución pública del Ministerio de Salud... ...y en realidad el quite a la minic Economía que dios ...es notificacios de acceso a el territuo del Ministerio de Salud... ...alstrato y suministrán los exámenos del protocolo de acción... ...y profitable de negocios... que es un punto de vista. De nada, primero es que la confedad en el país está en la organización de la utilización de la ciudadana y los proyectos para que no pueda dar una persona que está privada. En el motivo de tratar con que alzay o el clima de salimiento y la participación con el acceso a un profesor oficial por el menos, y que se le cuenta al término de esa hija, por ejemplo, la presentación de la ciudadana en el comité científico, la presentación de la ciudadana y también tanto de nada para el sector público. Este es el que del partido, que le da la colaboración sin distinto partidario, y este es el que de nuevo para el sector privado. Pero sobre todo, en la cobertura ha sido porque este es el tiempo para la población. En la acción, sobre todo, tiene un compromiso, se hagan los diferentes ciudades del país, y se hagan los que tienen autónomas para escuchar a la gente. y se hagan los que tienen autónomas y se hagan los que tienen autónomas. Por ejemplo, hace un compromiso, pero este es el que del gobierno encontró exactamente que el resto comunitario de la pandemia que el gobierno ha sido amalando el sacrificio de la salud, la resiliencia de la población y también el impacto en la salud mental en la impulsión de la edad. que el objetivo de los tres que han mencionado, fueron saturados, fueron filmados, fueron reflatados por los cuatro pacientes, que no se han mencionado en la salud mental, que no se han mencionado de alguien que está callejando y que la enfermedad está entiendo, acercarse, poder tener un duelo, poder tener un acorrecimiento tener que filmar con su teléfono celular para que se entierren alfondidas, para poder remontar y compartir la población. Totalmente. Bueno. Claro, que el gobierno de la agencia es muy excelente, porque el gobierno de la ciudadana para pagar una nueva edad, para que el gobierno de la ciudadana intentó no reenunciar a la campaña de la ciudadana con la ciudadana si estuviera muy podido, que trabajan con su teléfono y adoptan los perccesarios de la ciudadana y acompañándonos en recorrer la ciudadana y le trajamos y los percaderos y los percaderos y levantamos con su teléfono con la ciudadana y singing ¿Qué es lo que está pasando? Se le dio un decena de altos funcionarios de partidos de San Jiménez para el gobierno, dejadores, asesores y brazos especiales, aunque nunca se le conoce a nuestro parte del gobierno que estaba falleciendo proyectos de la gente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí. Comienzo con la última. El impacto de la mortalidad que puede haber sido entre 8.000 y 10.000 personas que fallecieron el año pasado por la COVID-19 utilizando el análisis del exceso de mortalidad, posiblemente es mucho mayor que la que ha estado en otros países de Centroamérica. El Salvador, que tiene población más o menos similar a Costa Rica, fueron 2.000 y 3.000 fallecidos. Ellos tienen su registro, pero suponete que su registro sea del 50%, ni aún así no alcanzan. Entonces, efectivamente, Nicaragua ha tenido una mayor mortalidad que el resto de países de Centroamérica. Lo segundo es que la indicación para vacunarse es, si usted es mayor de 16 años, usted tiene que vacunarse. No importa si haya tenido o no la COVID-19, eso nada tiene que ver. Porque la vacuna te da una defensa que es mucho más fuerte que la defensa que te puede dar la enfermedad. Y tu defensa de tu propio cuerpo cuando tenés la enfermedad, normalmente se va bajando a tres meses. A los tres meses es muy poco y así va bajando. Por eso es importante la vacuna. Si en este instante que te van a vacunar tenés la COVID, hay que esperar nueve meses. Y en relación a la señora, que hay que felicitarla, porque está apenta querer ponerse la vacuna. Nada más quiere decir cuál es la que se quiere poner. Pues lamentablemente no hay un plan de vacunación público. No sabemos todavía ni cómo se va a tener acceso a la vacuna. En este momento entendemos que el Sputnik V no hay, no hay. Si no, solamente tenemos la COVID-Chill. La COVID-Chill es de la India, es la misma, AstraZeneca. El día de hoy, la que es la organización que se encarga de medicamentos en el país europeo, confirmó que los casos de problemas de coagulio de esta gente que se había comunicado, ¿verdad?, por haberle puesto la vacuna a AstraZeneca, no tiene relación directa. O sea, que perfectamente nos podemos poner la vacuna a COVID-Chill o a AstraZeneca, que es la misma, y también la vacuna Sputnik V, que es rusa. Ambas son seguras y eficaces y hay que vacunarse y hay que exigir la vacuna, porque es un derecho humano. Bueno, una última pregunta de otro lunes. Se recorra el ministro, a través de la negociación, que es la temporada de la semana mayor, donde miramos un día en el día de la mediante de su introducción y expuesto al COVID-19. Y pregunta a Ambas Rodríguez, ¿es viable que Nicaragua se establezca de forma libre la aplicación de la vacuna sin centralización de la dictadura? Bueno, en este momento la vacuna está entrando al gobierno. Lo lógico sería que el gobierno pensara como se debe pensar, que esto es una urgencia y que hay que vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y para eso también hay que auxiliarse. En otros países como en Estados Unidos, con el poderío TN, están llamando hasta los jubilados, los trabajadores de salud, para que por favor vayan de voluntarios a ayudar a vacunar en los puestos que están tratando de poner en todos lados del país para poder aumentar los dos millones de vacunas diarias que ponen. Entonces, en ese sentido, esperamos que el gobierno haga eso también, igual, ¿verdad?, y que también pueda distribuirlo en las partes privadas. Sin embargo, yo lo que quiero hacer aquí es un cuidado, porque ya ha sucedido en otros países, que de repente hay gente que se roba la vacuna y la vende por afuera. Y hay bancos vivos a querer pagarla para vacunarse primero, ¿verdad?, y no hacer la fila o no entrar. Y hay gente que también agarra esa vacuna, y es muy fácil hacerla, ¿verdad?, y la falsifican, y lo que te ponen en agua, te estás inyectando y te estás jorando y creen que estás asegurado. Yo diría ahorita que la vacuna más confiable es la que tiene el Ministerio de Salud. Gracias, yo estoy muy agradecido por su tiempo y por este servicio para toda la audiencia de Confidencia Radio, gracias a todas las personas que han podido participar en el programa y les pedimos que cuelga por algunos de los problemas técnicos que tuviesen. Vamos a regresar en unos minutos, siempre aquí, en el Radio Corporación, a la 12 de 30, en un nuevo reporte de noticias de Confidencia Radio. Y en la competencia, siempre se ha ido todo el día, con información médica, con la alerta que te voy a hacer, y como quieras, sin la presentación de la confidencia, y bueno, ya te van a poder verse, cada vez que te voy a firmar el número de WhatsApp, 85777820. Lo único que tienen que hacer es registrar con un nombre, el número 85777820, entre estos contactos, que no me envían un mensaje con la palabra, suscribirme, y en el momento que hayas suscrito para recibir todas nuestras alertas. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.